Que ya apareció la luna, así como la veo ahorita yo, se ve espectacular, ya está apareciendo Se ve todavía como muy, con un halo también, muy como borrosa, como muy nublada Se ven unas nubes por ahí, ya se está viendo aquí el cielo preciosísimo Déjenme decirles, darles otro paneo por ahí, vean que espectacular Atardecer, anochecer el de hoy, para que esté azul Y está increíble, déjenme decirles queridos ciberescuchas, que aunque a muchos no les guste Esto está impresionante, a mí me encanta y me fascina Les voy a seguir dando algunos espectaculares atardeceres y anocheceres Porque está realmente excelente Miren, vean, esto aquí a mí me fascina Y esa luna, esa tenía muchos, muchos, muchos ayeres, más de 20 años creo que yo había visto una luna tan hermosa como la de hoy Y hoy, gracias a Dios, nos deleitó con una luna espectacular Con una luna hermosa y un sol bellísimo O es el sol y la luna el complemento más espectacular Pues el día y la noche, son complementos Y somos...